de la linda tierra ecuatoriana reforzando el éxito sonidero mexican sonideros tv bienvenido miguelito para la dobleza césar sabor carlita para el bolín su amor fiel para la gente de caleras cacahuete de caleras para la dobleza ya yo me beso para el CD9 y las gocetinas de miguelor para miam y maringosé para el bolín su amor fiel La cajete, para la esposa de Chabelón, llegaron los chamacos de la diecisiete, para la hermosa Marisol, la caja de los chamacos de la trece, la gente de los cotizantes, para la huicha, Zango, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. Para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. Para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, para la hermosa Marisol, la muñeca, Lexi María. La cajete, 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 para mi linda Campanita Márquez. Para la muñeca Saico. Para la huicha. La música más grande. Lexi María. Para el famoso Checoli, Chabaco de la Plazuela. En Guamantra. Reforzando el éxito sonidero. México, Sonideros TV. El famoso guatero. Su amor a Andrea. El Popeye. Su amor a Marlen. Presente. El audio.